Estamos ahora con María Fernanda Díaz Granados que nos entrega información muy importante para los deudores porque el distrito sacó una campaña para quitarles el cobro del 80% de los intereses a la gente que debe impuestos y también otros temas que no sean tributarios. María Fernanda, entreguenos más información de qué impuestos estamos hablando y cuáles son las otras obligaciones. Adelante. Así es, ¿qué tal? Pues son muy buenas noticias e información de servicio para las personas. Los televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana y que quizá tengan esa deuda todavía activa, pues ya se aprobó en el Plan de Desarrollo Distrital esa condonación de parte de los intereses de esa deuda. Pero para explicarles muy bien de qué se trata y cómo pueden las personas acceder a este beneficio, nos acompaña a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá, la Secretaría de Hacienda. Bienvenida y secretaria, cuéntenos exactamente cómo funciona este beneficio. María Fernanda, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, es una excelente noticia para quienes por alguna otra razón han quedado en mora con el distrito, ya sea por uno de sus impuestos, el impuesto peredial, vehículos. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener un 80% de disminución en los intereses y las sanciones para esas personas que se pongan al día en la deuda que tienen hoy. Básicamente, estamos pensando que alrededor de 800 mil personas puedan beneficiarse de esto que el Plan de Desarrollo trae hoy para los bogotanos. ¿Cómo lo deben hacer entonces? Ellos deben acudir a la entidad con la que tengan la deuda y hasta qué fecha, sobre todo, tienen esa opción. Bueno, entonces hasta el 13 de diciembre pueden aplicar a este beneficio. Y lo que estamos haciendo en este momento, tú lo has dicho, esto lo acaba de aprobar el Consejo de la Ciudad. Entonces, la Secretaría de Hacienda durante este mes dispondrá todo lo necesario para que eso se pueda realizar, tener los canales y más o menos en la primera semana de julio podrán, a través de la página web de la Secretaría, digamos que aplicar al beneficio. Aplicar al beneficio. Recordemos ya para finalizar, ¿cuáles son esas deudas que aplican al beneficio? ¿Deudas por tránsito? ¿Cuáles otras? Sí, tributarias y no tributarias. Entonces, en las tributarias tienen que ver con los diferentes impuestos que se pagan en la ciudad y en las no tributarias pueden ser sanciones por tránsito, de movilidad y digamos que todo lo que hace parte de la cartera del distrito. Secretaria, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, por explicar y entregar todos los detalles de este gran beneficio económico hasta diciembre. Va a aplicar y próximamente en la página de la Secretaría de Hacienda usted podrá aplicar precisamente a este beneficio económico en la deuda que tenga con cualquier tema en el distrito. Nosotros por el momento los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.